hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal recordemos que desde que salió la respuesta de residente para coscuyuela llamada cosquillita muchos colegas del género ya sea a través de sus páginas oficiales o mediante podcast han dado su opinión acerca de quién fue el ganador del primer round recordemos que tito el bambino fue uno de los primeros en reaccionar a esta tiraera diciendo que coscuyuela había ganado tito también enfatizó en que una de las cosas que no le gustó fue cuando residente mencionó en su tiraera al papá fallecido de coscuyuela y también la mención de sus hijos mi primer fau de la canción que yo encuentro y respetando a los nuevos jodidores de hoy día en nuestra ética no se toca hijo mujer madre ni padre esta publicación se realizó en la página de mikey backstage y rápidamente redimidos reaccionó escribiendo lo siguiente lo siento nico pero el pana está desorientado cada vez que yo hago una opinión aparecen los cazadores de cristianos para decirme que tú haces opinando la verdad es que coscuy se llevó a la delantera con poco esfuerzo los que no tienen cara reconocida que me coman que me juzguen esto no va a cambiar la verdad redimidos recientemente realizó un comentario a través de una publicación de margaret pérez tv en donde se podía ver a residente decir que dios era una rata que hacía magia margaret en su publicación escribió según residente dios puede ser una rata que hace magia y no tan solo eso trata de educar a un niño sobre ideología de género yo pienso que dios puede ser de los dos y pienso que puede ser una rata también lo vi en south park una vez y me pareció bien la idea como una rata gigante que hace magia a esta publicación redimidos reaccionó escribiendo dicen que la tengo personal con él y con benito y no saben en verdad qué es lo que está pasando después de esto redimidos repostió la publicación en su instagram escribiendo para ver si me entienden creo que el problema puedo ser yo el incorregible redimidos pensando oramos por ti rené así como pudieron ver redimidos está en contra de los pensamientos de residente y así lo está expresando de manera pública me gustaría saber qué piensas de esta noticia y las expresiones de redimidos déjamelo saber en los comentarios ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos ya que estamos subiendo contenido todos los días